Mi vecina tiene un chancho muy bonito a no dudar Es gordito y primoroso y se mueve al caminar Cuando pasa por la calle que va con hambre en presiento Me hace chifra alimentarlo, ella se negó al momento El chancho de mi vecina, mi vecino lo alimenta Siempre lo deja con hambre, según leo lo comenta Yo no sé por qué razón, no me lo ha pasado a mí Yo le quitaría el hambre y lo dejaría feliz Yo le quitaría el hambre y lo dejaría feliz El chancho de mi vecina se lo quisiera comprar Para tenerlo conmigo, aunque cueste un dinero Porque quisiera que fuera mío, solamente mío Así nunca compartirlo con ningún entrometido El chancho de mi vecina, mi vecino lo alimenta Siempre lo deja con hambre, según ella lo comenta Yo no sé por qué razón, no me lo ha pasado a mí Yo le quitaría el hambre y lo dejaría feliz Yo le quitaría el hambre y lo dejaría feliz El chancho de mi vecina se lo quisiera comprar Para tenerlo conmigo, aunque cueste un dinero Porque quisiera que fuera mío, solamente mío Así nunca compartirlo con ningún entrometido El chancho de mi vecina, mi vecino lo alimenta Siempre lo deja con hambre, según ella lo comenta Yo no sé por qué razón, no me lo ha pasado a mí Yo le quitaría el hambre y lo dejaría feliz Yo le quitaría el hambre y lo dejaría feliz Yo le quitaría el hambre y lo dejaría feliz Yo le quitaría el hambre y lo dejaría feliz Yo le quitaría de nada